He retomado mis responsabilidades como líder de la familia Andri. Estoy por el momento envuelto en una serie de obligaciones empresariales y montones de informes por revisar, consecuencias del trabajo acumulado. Mientras entro en el ejercicio completo de mis funciones, pronto será revelada mi identidad ante el mundo, y esto empieza a causar expectativa. La situación al fin de cuentas no es tan distinta de como me la había imaginado, y ya estaba preparado en el fondo para enfrentarla, lo que no significa un gran reto salvo por un pequeño inconveniente, el no poder hallar la concentración suficiente al no dejar de pensar en Candy. Han ocurrido tantas cosas en los últimos días que me parece haber sido tragado por un remolino y vuelto a escupir en la tierra. Ahora, en que todo debería estar en orden en mi vida, habiendo recuperado mi pasado y mi memoria, es cuando me siento más perdido. La echo de menos. Me hace falta. Como algo primordial. Con su carita pecosa, su hermosa sonrisa, sus palabras amables y sus bondadosas acciones, siempre sonriendo a pesar de las adversidades, siempre fuerte y optimista, ella, quien fue la primera persona que recordé con claridad al superar la amnesia, mi mejor amiga, mi alma gemela, y a quien por desgracia he mentido al esconderle que ya estoy bien por falta de una ocasión especial para decirle la verdad. Noto con pesar como mis responsabilidades van separándome poco a poco de su lado cada día, sin poder prescindir de ellas. Cuánto la extraño, sabiendo a lo que me arriesgaba, le solicité a la tía Elroy una prórroga, en el asumir de mis deberes para tener la oportunidad de permanecer tan solo unos cuantos días más al lado de ella, que está pasando por momentos difíciles en su vida, y sé que me necesita, mas la matriarca se negó de inmediato, y no perdió la oportunidad de sacarme en cara el ya haber evadido mi rol demasiado tiempo. Y sé que tiene razón, he sido desconsiderado y egoísta, pensando únicamente en mí y en mis sueños, dejando de lado por ello a mi familia, al clan Andri, pero ahora ha llegado el momento de afrontar la realidad. Sé también que tía Elroy ha hecho un gran esfuerzo para perdonar a Candy de su supuesto condenable comportamiento en Londres, incluyendo su huida del colegio, lo que es bastante, no obstante, obviando todo aquello, me he atrevido a solicitarle ese aplazamiento porque necesito verla. Esa pequeña revoltosa se ha convertido en parte de mí. Hemos compartido tantas cosas, e intuyo que la tía lo sabe, y aquello influyó para que la perdonara. Sabe que ella fue la única que me tendió una mano, que me brindó alojamiento y ofreció a cuidar de mí en mis días oscuros. Cuando no tenía nada más que mi desesperanza a cuestas, transformándose así en mi corazón, en mi razón de vivir, pero al final sigue siendo y será igual de estricta y renuente en sus decisiones. No puedo obligarla a cambiar de parecer, así como no puedo obligarme a mí mismo a no sentir lo que siento. Sería capaz de hacer cualquier cosa por Candy, e imagino que a estas alturas ella misma ya debe saberlo, pues se lo he demostrado ocasionalmente por casualidad. Sonrió al echar un vistazo al vendaje que tengo en mi brazo, encima de los rasguños que me hizo ese león que se escapara del circo, al que tuve que enfrentarme hace algunos días. Tal vez me queden cicatrices, pero aún así me siento orgulloso de mí mismo por haberla protegido, por no haber permitido que le hiciera daño, prefiriendo que acabara conmigo a que la atacara. Esa tarde, el mejor premio para mi alma después de aquella acción desesperada fue comprender que, de algún modo, ella también me quiere. Recuerdo que vi el miedo en sus ojos de palias esmeraldas y escuché la angustia en su voz al gritar mi nombre, temiendo por mi vida. Estaba preocupada por mí y eso sonó como el cántico más dulce que hubiese escuchado jamás. Aquello me dio fuerza para enfrentarme a las fieras fauces del felino. Percibí a mi cuerpo bañado de transpiración por la adrenalina y la expectación, y los latidos de mi corazón retombando desbocados en mis oídos mientras afinaba mis nervios. Para no mostrarle temor, era el león o yo, y si fallaba, todos estaríamos perdidos. En el fondo estaba asustado, pero mi amor por ella es tan grande que me reviste de valor ante todo. Así conseguí tranquilizar al animal con una de las técnicas que tuve la oportunidad de aprender gracias a mis amigos africanos. Creo que al mirarlo a los ojos pude transmitirle algo de mi sentir porque me dio la impresión de que pareció entenderlo. Le conté en silencio que ella es lo más importante en mi vida y que por lo mismo no me importaba morir con tal de protegerla. Y resultó, logré amansarlo y salir ileso, una vez más por la bendición de la suerte. ¿En qué estabas pensando? Me reclamó después Candy, asustada mientras me vendaba el brazo en la clínica feliz del Dr. Martín. No podía entender cómo había sido capaz de arriesgar así mi vida, olvidando el peligro propio en el que había estado. Mas no pude contestarle, solo mirarla, aliviado de saber que se encontraba bien, porque no alcancé a pensar en nada entonces, más que en salvarla. Rememorando el susto que pasamos, le pedí al día siguiente durante la hora del almuerzo en su trabajo que fuese a pasear conmigo, que ella fuese a pasear conmigo y la llevé hasta el lago. Nos sentamos en el pasto cerca de la orilla a disfrutar de la fresca brisa y de la naturaleza, conversando siempre como los grandes amigos que el destino nos permitió ser mientras compartíamos nuestro almuerzo. Me atreví a entregarle entonces la mitad de un sándwich de forma simbólica, solicitándole que siguiera compartiendo sus problemas y tristezas conmigo, pidiéndole que de allí en adelante nos volviésemos más amigos, más cercanos, al tiempo que sentía de nuevo al corazón martillándome en el pecho, como si quisiera salirseme a la espera de su reacción. Los ojitos se le llenaron de lágrimas, entonces, y no se negó, solo sonrió de la forma más dulce, aceptándolo, mi dicha fue inmensa. Poco me faltó para abalanzarme sobre ella y besar sus rojos labios de la emoción. Aún a Candy profundamente, no me había dado cuenta de con qué magnitud hasta dos noches después, al encontrarla vagando sola por el camino que llevaba a la ciudad, perdida luego de que el caretino de Neil Ligan, por infortunio pariente mío, la condujera a una mansión alejada de la ciudad por medio de engaños. Conseguí llegar hasta allí, preguntando a las personas que la conocen si de pronto lo habían visto, preocupado al ver que era tarde y no regresaba al departamento quienes me dijeron cómo eran las indicaciones de que un automóvil con insignia de los Andry se había acercado a recogerla, y la dirección que habían tomado por la que no me resultó difícil seguirle la pista. Por fortuna, pude hallarla a tiempo para rescatarla de los peligros que pudiese encontrar en esos parajes desolados. Estaba empapada y con frío, y tan sorprendida de verme que se echó de inmediato a llorar en mis brazos. La abrase con fuerza agradeciendo al cielo que estuviese bien, sintiendo descargar toda su angustia junto a mi pecho mientras me contaba lo sucedido, y yo le susurraba en cambio palabras de consuelo al oído, y acariciaba sus cabellos, queriendo en el fondo asesinar al caretino de Neil. Decidí entonces que lo mejor era llevarla a casa, dejándola por completo de ese lugar, alejándola de aquel lugar, que me encargaré de darle a ese infeliz un escarmiento si vuelve a intentar acercarse a ella. Por lo pronto, lo he mandado a vigilar en caso de que se le ocurra alguna otra de sus tretas. No confío en su bajo proceder. Volviendo a pensar en Candy, siento que de verdad se ha fortalecido el lazo de amistad entre los dos. Desde que regreso de New York, luego de terminar con Terry, recuerdo que esa vez al abrir la puerta para recibirla, me sorprendí de su palidez, y ella apenas pudo pronunciar mi nombre, antes de caer desfallecida en mis brazos. La levanté y la llevé hasta la cama, preocupado para dejarla descansar, pensando que la causa de su agotamiento se debía quizá al largo viaje. Pero luego me contó con detalle lo sucedido, y entendí que no solo estaba débil, sino además desolada. Aquel día, como tantos otros, fui su pañuelo de lágrimas, el hombre en el cual lloró, solo que no lo sabía porque aún seguía apnésico. Pienso también en Terry, mi amigo, que sé que también quedó devastado con la separación, y el encuentro sin querer que tuve con él en un bar de Chicago, después de haber sostenido allí una reunión de negocios. Terry estaba ebrio, fuera de sí, y tuve que liarme con él a golpes, para hacerlo entrar en razón. Para que me reconociera y cuando reaccionó y se calmó un poco, me contó que había abandonado el teatro, su profesión, para encontrarse a sí mismo, porque se sentía perdido, porque no podía vivir sin ella. Le recordé que no era el único en tener problemas, que no se diera por vencido si de verdad la quería, que no abandonara sus sueños y lo que había conseguido. La puse de ejemplo a ella mismo, que aún apesadumbrada por la ruptura y sus problemas en su vida diaria, siempre buscaba salir adelante, sin perder nunca la esperanza. Me ofrecí llevarlo también a verla, aunque me dolía la situación de una posible reconciliación entre ambos. Pero no podía obviar el hecho de que era mi amigo, y que para bien o para mal, junto a ella había creado una historia. Aun cuando mis celos lo reconocían como rival, mi conciencia guardaba también un voto de amistad. Una amistad verdadera. Más al llegar enfrente de la clínica donde Candy laboraba, en un lugar, en lugar de correr a buscarla, a lo que yo concreto, pesar, ya me había hecho la idea. Terry permaneció observándola de lejos con melancolía, hasta que, repentinamente, decidió partir por otro rumbo sin acercarse a la... No quería perturbarla. Le pregunté si estaba seguro y asintió con tristeza, reconociendo que ahora tenía a su haber otras responsabilidades, y que debía seguir su propio camino. Se despidió de mí, y lo vi empezar a avanzar, deteniéndose solo durante un breve momento para cuestionarme algo que me tomó totalmente desprevenido. —¿Te enamoraste de ella? ¿No es cierto? No respondí. No iba a mentir. Y él interpretó mi silencio. —No te culpo, me dijo después de esbozar una sonrisa de comprensión sarcástica. No es posible llegar a conocerla sin sentirse atraído por ella. Imagino cuán difícil debió ser para ti convivir todo este tiempo a su lado sabiendo que no debías amarla. Cuídala. Merece ser feliz. Fue lo último que escuché decir, resignado antes de partir, sin volver a mirar atrás. Te reconcilió leer dentro de mí lo que con tanto empeño yo me esmeraba por ocultar, y se marchó dejándome con la idea de que tenía el camino libre. Libre para luchar por llegar al corazón de Candy, una esperanza solo truncada por el comprometido puesto en mi familia, al que no podía renunciar. Rememorando todo esto y analizando cuál es el siguiente mejor paso que debo dar para alcanzar mi sanciada meta, en el futuro ahora reclinando en este sillón frente al escritorio de mi oficina, anhelo poder estar en esos mismos instantes al lado de ella. Como en nuestros antiguos días cuando vivíamos tranquilamente en el departamento del centro de Chicago, aparentando ser solo hermano y hermana, cuando en realidad éramos un paciente y una enfermera, dos amigos que se cuidaban el uno al otro. Me pregunto si a esta hora todavía seguirá trabajando en la clínica feliz, o ya se habrá retirado a casa. Sé que ahora el Dr. Martín tiene más pacientes debido a su presencia, en especial jovencitos, que al igual que yo se sienten atraídos por su dulzura y mueren por verla. Jugueteo con un esfero entre mis dedos mientras contemplo el vacío sin dejar de evocarla. Últimamente, voy y vengo o desaparezco por varios días para cumplir con mis obligaciones, y aún no puedo contarle las razones. Sé que está preocupada por mi causa, y que debe además estar pensando que ando en malos pasos, pues no hay explicación creíble para mi comportamiento. Eso me agobia. Me siento atado de manos por no poder correr a su lado, por no poder ser sincero y retribuirle de la misma manera esos sentimientos de amistad pura que ella me brinda. Sé también que no va a olvidar a Terry con facilidad, por lo que me toca ser paciente y esperar, caminar despacio y con cuidado hacia su sensible corazón. George, que ha estado refiriéndose a algún tema importante, paseando por la instancia, nota mi desconcentración y mi inquietud y se apiada de mí. ¿Por qué no se toma el día libre, joven señor, y va a verla? Propone de una vez. Sorprendiéndome. La señorita Candy debe estar muy angustiada por usted. Después de no saber de su paradero en tres días, es hora de que se reporte. George, ¿tú me cubrirías? No pierdo la oportunidad de preguntarle, enderezándome en el asiento con esperanza, y él no tarda en dar un asentimiento con la cabeza, lo que me hace levantarme de inmediato, contento de poder escapar hacia Candy, hacia la libertad. Gracias, George, le digo dándole una palmada de cariño en el hombro, al pasar junto a él. Aparte de mi tutor, es mi amigo, y me conoce a la perfección. George sonríe de buena gana, mientras yo echo a correr escaleras abajo a la salida, emocionado como un adolescente. Necesito ver a Candy y hablar con ella. ¡Gracias! ¡Gracias!